Una gran acogida tuvo la jornada de donación de sangre realizada este fin de semana en el municipio de Sonson. Esta jornada fue realizada por el Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, el cual se encuentra ubicado en la Clínica León 13 de la ciudad de Medellín. Estas donaciones de sangre las hacemos diarias, ¿por qué? Buscamos dónde irnos, parques, universidades, pueblos, porque la demanda de transfusiones sanguíneas en el hospital y en toda Antioquia son muchas. Entonces necesitamos buscar a donantes. Alrededor de la donación hay mucho mito. La gente piensa que es que me engordo, que es que con esto me voy a enflaquecer o en el caso contrario, o que es que duele mucho, o que es que me dijeron esto. Se dejan llegar de muchos comentarios, pero en realidad se tienen que acercar, que nosotros aquí los asesoramos y les quitamos esos mitos y les decimos la verdad, que muchas veces también les trae beneficios para la salud. Pues renovan su sangre, aparte que le van a ayudar a personas que lo necesitan. Las personas interesadas en la donación de sangre deben cumplir con algunos requisitos. Que estén muy bien de salud en el último mes, nada de gripe, ni malestar general, ni fiebre, que pesen más de 50 kilos, que en el momento en que les hagamos la entrevista, su presión arterial esté bien, que hayan comido recientemente, que tengan una vida sana, que no haya signos de promiscuidad, ni de infecciones pasadas. Nosotros en el laboratorio, con equipos muy automatizados y avanzados, les hacemos pruebas para buscar VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, virus linfotrópico, son siete marcadores los cuales buscamos. Con esto tratamos de minimizar, pues en su gran mayoría, los riesgos para una transfusión. Si alguna prueba salió reactiva, se tiene que canalizar el donante, informarle lo que sucedió, tomarle nuevamente algunas muestras, si necesitamos confirmarlos en otro laboratorio, y si realmente sí es positiva, ya los dirigimos a la EPS para que sigan el curso de su enfermedad. Todos los grupos sanguíneos son importantes, sin embargo, el grupo O positivo y O negativo son siempre los más necesarios, porque más del 60% de la población colombiana tiene este grupo sanguíneo. Agradecemos a la población de Sonzón que acudió a este llamado, porque todos sabemos que en algún momento podemos necesitar, y hoy por ti, mañana por mí, con la donación de una persona se salvan tres vidas, entonces un agradecimiento muy especial a la policía, al ejército, a todas las personas que se acercaron a donar sangre a la EPS Hospital San Juan de Dios, y en el parque principal. Sé que con mi sangre puedo salvar muchas vidas, puedo también contribuir para que otras personas tengan una mejor salud, y también para la salud propia, porque al donar sangre, puedo renovar la mía en muy poco tiempo, y sería sangre nueva. Es de anotar que los hombres pueden donar cada tres meses, y las mujeres cada cuatro. Lo importante es ser un donante habitual, al menos de cada seis o doce meses, hasta cumplir los 65 años de edad.